¡Aplausos! 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 Dios te confió su herencia, su dignidad y su miseria. En los pobres encontraste su presencia. ¡Aplausos! y no hubo fronteras, has dejado a nuestra iglesia una familia arriesgada y misionera. Y quiero compartir contigo a lo largo del camino proclamar la unidad en Jesucristo. Dar la vida por el reino en la realidad del pueblo conociéndolo y amándolo primero. La razón no entendía el corazón y le decías al Señor yo te seguiré lo más cerca que pueda una humana criatura. La razón no entendía el corazón y le decías al Señor yo te seguiré lo más cerca que pueda una humana criatura. La razón no entendía el corazón y le decías al Señor yo te seguiré lo más cerca que pueda una humana criatura. Te seguiré lo más cerca que pueda una humana criatura. Te seguiré lo más cerca que pueda una humana criatura.